Querete tanto como para saborear este instante, para detenerte a percibir los minúsculos movimientos que suceden al respirar. Honra tu cuerpo, tus cicatrices, tus lunares, tus curvas, tus profundidades, tus zonas frágiles y sobre todo, aquellas que todavía te cuesta un poco amar. Mirate con ese amor con el que miras a aquellos que más amas, dale, nadie mejor que vos para saber cuánto lleva tu cuerpo. Cuántas batallas perdidas y ganadas, cuánto dolor malgastado, cuántas caricias tatuaron tu piel, cuánto fuego ardió en tu pecho, cuántos caminos y ríos hicieron falta para dibujar tus paisajes, cuántos desvelos, cuánto frío, cuánto miedo, cuánto sueño conquistado y cuánto esfuerzo sin condecoraciones glamorosas. Abrazate fuerte por todas esas veces que te hiciste falta y querete lo suficiente como para darte el tiempo que necesitas. Respira conmigo, yo también sigo aprendiendo a sanar. Gracias. Gracias.